Quiero mover mis sueños Olvídate del todo, empieza a volar Una nota más, una de verdad Una nota loca que me ponga a bailar Una nota más, simple de cantar Una nota dulce que te haga enamorar Quiero escuchar tu risa Para celebrar la vida nueva Y sabor de libertad Porque la vida es corta Vívela así conmigo ahora Vamos, vamos a gozar Una nota más, una de verdad Una nota loca que me ponga a bailar Una nota más, simple de cantar Una nota dulce que te haga enamorar Quiero bailar al ritmo de una nota más Con este ritmo, este ritmo Yo quiero bailar Quiero bailar al ritmo de una nota más Con una nota de felicidad Vamos a gozar, vamos a celebrar Quiero bailar al ritmo de una nota más Yo quiero, yo quiero, yo quiero bailar Al compás de una nota más Quiero bailar al ritmo de una nota más Vive la vida que la vida es corta Y conmigo la vas a gozar Una nota, una nota más Una nota más Una nota, una nota más Una nota para vacilar Una nota, una nota más Baila, la canta, la cosa, la ya Una nota, una nota más Una nota para bailar Con ritmo y movimiento Ay, con ritmo y con movimiento Con ritmo y movimiento Ay, todo yo lo hago Por ti, amor Música 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 Música